La Iglesia de Dios Incluso sobresalí dentro del judaísmo, por encima de muchos de mis compatriotas como fanático, defensor de las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me había elegido ya desde antes de mi nacimiento, me llamó por pura benevolencia para revelarme a su Hijo y darme el encargo de anunciar su mensaje evangélico a los que no son judíos. No solicité entonces ningún consejo humano, ni siquiera fui a Jerusalén para hablar con quienes eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la región de Arabia de donde volví otra vez a Damasco. Tres años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días. A ningún otro apóstol vi, aparte de Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en nada de lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y Filicia. A todo esto las iglesias cristianas de Judea seguían sin conocerme en persona. Únicamente habían oído decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes pretendía aniquilar. Y alababan a Dios por causa mía. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando iban de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa. Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor que no le será quitada. María ha elegido la parte mejor que no le será quitada.